Los videojuegos JRPG por turno son probablemente de uno de los géneros más de nicho, tal vez no para la gente que está más metida en este mundo, pero sí para la gente que juega videojuegos de manera más casual, como Call of Duty, Fortnite o League of Legends. Uff, que escalofrío me acaba de dar. Por eso, hoy os traigo un vídeo, no para vosotros, sino para mí. Por una vez, voy a subir un vídeo que sé que no tendrá muchas visitas y no me va a preocupar. Hoy vengo a hablaros de mi saga favorita de videojuegos. Hoy vengo a hablaros de Dragon Quest. Pero Lollipop, ¿qué es un JRPG? Me alegra que me lo preguntes, mi apuesto suscriptor. Un JRPG se traduce como Japanese Role Playing Game, que en español sería algo así como un juego de rol japonés, los cuales suelen ser juegos en los que desempeñamos un rol en específico, como por ejemplo en League of Legends, que no es un RPG como tal, pero me sirve para daros una explicación de cómo funciona. Tú, cuando juegas, tienes un equipo en el que uno va con un tanque para aguantar mucho daño, otro que va a soporte para poner escuditos y curar, y otro que va de ADC para meter daño. Ya he hablado de League of Legends dos veces en menos de dos minutos y me estoy empezando a preocupar, pues un JRPG es lo mismo, pero hecho en Japón. Por norma general, los JRPGs suelen seguir un patrón, el cual se basa en ser un héroe que salvará su reino pero todavía no lo sabe, empezar el juego peleándote contra el enemigo más débil que hayas visto en un videojuego, conocer a los personajes de tu grupo, recoger piedras de colores y después de 100 horas de juego tu último objetivo es matar a Dios. Ahora que hemos explicado muy vagamente lo que es un JRPG, toca hablar de la experiencia Dragon Quest. La saga Dragon Quest fue creada por Yuji Hori, el cual se inspiró en un videojuego llamado Deportopia Serial Murder Case, una novela visual para PC. Así que en el año 1986 Yuji creó el primer Dragon Quest con la ayuda de Akira Toriyama, el gran creador de Dragon Ball, contando actualmente con 11 juegos del género JRPG por turnos y aproximadamente otros 8 de diferentes géneros, como por ejemplo Dragon Quest Heroes. Pero dejémonos de tecnicismos, yo y muchas otras personas nos topamos por primera vez con la saga Dragon Quest con su octava entrega. Recuerdo ir a un videoclub con mi padre con apenas unos 5 años y encontrarme Dragon Quest VIII y preguntarme ¿Qué coño es un periplo? ¿Por qué cojones los personajes atacan solo si no tengo que pulsar el cuadrado 14 veces para pegar? ¿Por qué no hablan español los personajes? ¿Por qué tengo que leer? Pero como en el título decía dragón, el juego tenía que estar guapo. Imagínate mi cara de decepción al no encontrarme con un dragón hasta el puto postgame, pero ya no importaba porque estaba enamorado de este juego. Desde entonces he jugado a Dragon Quest IX, Centinelas del firmamento, Dragon Quest XI, Echos de un pasado perdido, Dragon Quest Builders 1 y 2 y otros juegos que comparten nombre pero no son JRPG por turnos, que no me han gustado, así que no los cuento. Y joder como me los he gozado. Me dio pena no poder jugar a Dragon Quest X, pero como comprenderéis no soy un youtuber de éxito, así que lo de comprarme juegos que son exclusivos de Japón lo tengo jodido. Sin embargo, estos dos últimos no me habían llenado tanto como el 8. ¿Y por qué? ¿Por qué la tremenda obra de arte que es Dragon Quest XI y lo guapo que estaba Dragon Quest IX no me habían gustado tanto como el 8? Muy sencillo. Es algo que yo llamo el síndrome de Dark Souls. Veréis, todo el mundo recuerda a su primer Dark Souls como una experiencia increíble en la que matar a un jefe o descubrir una hoguera por primera vez era algo que te aumentaba la serotonina a unos niveles muy altos. Tan altos como ver tres TikToks a la vez, pero luego cuando juegas a otros Dark Souls te parecen peores por el simple hecho de que ya no es como antes. A mí mismamente me ha pasado con Bloodborne, el cual fue el primer juego de From Software que me pasé y luego los Dark Souls no me gustaron tanto. Al igual que me ha pasado con Dragon Quest VIII. Dragon Quest VIII no tiene la mejor historia, no tiene a los mejores personajes ni tampoco las mejores animaciones. Sin embargo, tiene algo que lo hace superior al resto y eso creo que es la arena de monstruos. ¿En Lollipop qué es la arena de monstruos? La arena de monstruos de Dragon Quest VIII es una misión secundaria que tiene mucho más peso en el gameplay de lo que te imaginas. Me explico. Tú en Dragon Quest VIII no puedes ver a los enemigos, simplemente caminas hasta que entras en el modo combate. Sin embargo, lo más probable es que por el camino te acabes encontrando con monstruos que sí puedes ver, a lo que tú, como jugador novato, dices, ¿qué coño es esto? Pues no es hasta que descubres la arena de monstruos cuando aprendes para qué sirven. Estos enemigos que podremos ver por el mapa, si logramos derrotarlos, se querrán unir a nosotros y podremos luchar con ellos, en una arena contra otros monstruos. Pero no los controlaremos, lucharán automáticamente, como una batalla en la que tus Pokémon son nivel 99 y tú no tienes ninguna medalla de gimnasio. Vamos, que hacen lo que les da la puta gana. Sin embargo, esta arena tiene diferentes rangos y una vez subas los suficientes, el dueño de la arena te dará la habilidad para llamar a tu equipo fuera de la arena para que luche contigo y hazme caso que eso te puede salvar en más de una ocasión. Pero, es que si subes hasta prácticamente el nivel más alto, podrás llevar hasta dos equipos, lo que acaba derivando en que no lleves a un grupo de cuatro personajes, sino que lleves a uno de diez. ¿Y recordáis que antes he dicho que Dragon Quest VIII no tenía a los mejores personajes? Bueno, eso es cierto, ya que los mejores son los del once desde mi punto de vista, pero los del ocho no se quedan atrás. Tienes a el héroe, que no era un guardia real que sobrevivió a la maldición y que para mí tiene el mejor diseño de protagonista de toda la saga. A Jangous, un bandido que te jura lealtad después de salvar de la vida, el cual tiene de todo menos pelos en la lengua y es puro músculo. Si no, mira cómo se baja todos en esta posada. Luego está Jessica, una maga que viene de una familia de clase alta, pero cuidado, porque es la única mujer del grupo. Sin embargo, es la que más huevos tiene de todos ellos. Y luego estaría Angelo, que es literalmente un templario putero, que tratará de meterle el pene a cualquier agujero que encuentre. Aún así, es el mejor healer de tu grupo. Para terminar, tendríamos como personajes principales, barra, secundarios, al rey Trode y a la princesa Medea, los cuales han sido malditos. ¿Eh, eh? ¿Entendéis ahora el título del juego? Es cine. Además, cada puto personaje tiene su propio arco dentro de este juego. Tienes a Angelo enfrentándose a su hermano, a Jessica corrupta, a Jangous volviendo a su pueblo de origen... Todos, pero absolutamente todos, están muy bien escritos. Pero esto no se acaba aquí. No, 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 no. Todos los personajes secundarios de la historia son la polla, menos este niñato gordo hijo de pu... Sobre todo, esta abuelita de aquí. La quiero mucho, señora. Loli, ¿por qué te salta una lacrimilla? Tendréis que jugar al juego para entenderlo. Lo mejor es que el juego también cuenta con diferentes métodos de transporte, como un barco que te permite explorar y atracar en prácticamente cualquier zona del mapa, cosa que me parece acojonante para un juego de 2004. Un tigre para andar por tierra mucho más rápido o un ave legendaria que te permite viajar a absolutamente cualquier zona del mapa. Es como si fueses Taylor Swift, pero en lugar de destruir el planeta con tu jet privado para ir a comprar el pan, vas en tu pájaro biodegradable. Pero Lollipop, si este juego te deja un mundo abierto así y no te indica bien del todo por dónde debes continuar, ¿cómo sabes que no estás yendo por la zona correcta? Créeme, que te acabarás dando cuenta. Pero esto todo son chiquilladas. Probablemente algo de las mejores cosas que tiene Dragon Quest es su putísima banda sonora, compuesta por Koichi Sugiyama, el cual falleció el 30 de septiembre de 2021, con 90 años de edad. Pero gracias a él tenemos una banda sonora que podría sonar perfectamente en un recital, que también te digo, lleva siendo la misma durante todos los putos juegos, pero cuando empieza a sonar, se siente precioso. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora bien, algo que me flipa, no de Dragon Quest VIII, sino de todas las sagas, es que una vez te terminas el juego, por lo general los hijos de la gran Japón, de Square Enix, van y te meten un postgame de a lo mejor 6 o 7 horas más. Eso me encanta. Sobre todo porque ahí empieza el modo hardcore de verdad. Algo que debo de admitir es que el gameplay de todos los Dragon Quest es igual. Es como el FIFA de los JRPGs. Y entiendo que es difícil de variar el gameplay de un JRPG por turnos, ambientado en un mundo mágico medieval, pero podrían tratar de darle un cambio de aires. La saga Dragon Quest me fascina. Ha sido prácticamente parte de mi infancia. Compartía buenos momentos con mi padre discutiendo sobre qué monstruos eran mejores para la arena, sobre quién había avanzado más, y compartíamos este hobby, lo que creo que me llevó a amar mucho este género de videojuegos. Entonces, Lollipop, ¿nos recomiendas comprar Dragon Quest VIII? No, no lo recomiendo. Si bien es cierto que es mi videojuego favorito, tanto personalmente como de su saga, creo que no ha envejecido muy bien. El combate es muy lento, los menús son muy feos, y el doblaje al inglés está hecho con menos ganas que este guión que estoy escribiendo a las 2 de la mañana. Ahora bien, si queréis introduciros en esta saga, os recomiendo empezar por el Dragon Quest XI, ya que no es necesario haberse jugado las anteriores entregas para entender las historias. El gameplay no cambia mucho y es bastante más bonito y fluido que sus anteriores entregas. Pero si prefieres probar el VIII para rebatirme y tener tu propia opinión del juego, te recomiendo emular su versión de Nintendo 3DS, ya que está más actualizada y añade a dos personajes jugables más. Si eres una persona a la que no le gustan los JRPGs por turnos, tranquilo, ya que Dragon Quest es posiblemente el mejor y más fácil para empezar. No como Final Fantasy. Dios, qué asco le tengo a esa saga. Pero Lollipop, ¿por qué odias Final Fantasy? Suscríbete y dale like para no perderte el próximo vídeo, donde te explicaré por qué odio Final Fantasy. Muchas gracias por llegar hasta el final y haber visto este vídeo que he hecho para mi yo de 5 años. Soy Lollipop Hunter y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Lollipop Hunter y nos vemos en el próximo vídeo.